Tal vez fuera mejor que no volviera Quizás sería mejor que me olvidara Volver es empezar a atormentarnos A querernos parodiarnos sin principio y final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar entre nosotros es un martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido, ni el delirio Seguiremos siendo igual Amarillo como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni pasa con la hora de consolarnos Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Por eso no habrá nunca despedida Ni pasa con la hora de consolarnos Ni el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Ni el paso del dolor ha de encontrarnos Gracias.